Hasta el momento lo que sabemos, más o menos lo que informan los medios, que hoy se hace entrega de una información muy importante sobre la apertura de los teléfonos que hizo la Gendarmería Nacional. Considero un dato muy importante para la causa porque yo creo que ahí están los culpables, los responsables de este hecho. Bueno, las expectativas para saber bien cómo avanzaron. La Fiscalía de cualquier manera está avanzando. Se pidió el tema de las cámaras, por el viaje que había realizado. Sí, sí, yo considero que a partir de febrero hubo una posición sobre la investigación del caso que dejaron de mirar sobre el caso pasional. Que eso es lo que nosotros queríamos que se abra un poco este caso y que no quede solamente en esa cuestión. En lo particular, ¿usted ya fue admitido como querellante en la causa? No, todavía no. Considero que una vez que analicen el informe de la apertura de los teléfonos, ahí va a quedar muy claro que la familia no tiene nada que ver y considero que ahí va a ser la oportunidad para que nosotros solicitemos la entrada, en mi caso, en general, para ser querellantes. ¿Se sienten acompañados por parte de la estructura del gobierno, por parte del gremio Udgra? ¿Sienten que están solos en este momento usted como familia? Con respecto del gobierno, como la nota del otro día, no tenemos nada todavía. Con respecto del sindicato gastronómico, se comunicó el actual secretario general con la familia y, bueno, él comentó que se pone a disposición para lo que sea necesario. ¿A ustedes les preocupa que termine febrero y sigan sin resolverse, sigan sin avance, no? Claro, exacto. Yo considero, de nuevo, que la cuestión del informe de gendarmería tiene mucha importancia. Mucha importancia. Ahí van a salir muchos datos que van a poder, por decirlo así, llegar a una conclusión que es la que nosotros pensamos y creo que es lo que piensa la sociedad. Fernando, ¿cuáles eran las preocupaciones de tu padre en las semanas previas a su deceso? Yo lo que lo notaba a él es estresado porque el trabajo en desarrollo social es muy amplio, es un ministerio muy, muy grande. Entonces, mi papá lo que quería era traer o destrabar, digamos, un importante acuerdo para la provincia para poder brindar ayuda a los más necesitados. ¿Esa puede ser una línea de investigación que ustedes piden que se siga? La pedimos desde el primer momento. Se habló de que tenía preocupaciones por algunos expedientes. ¿Ustedes conocen algo sobre esta situación? ¿Esa puede ser un desafío social? Realmente, sobre ese tema, nosotros creo que estamos en la misma situación que ustedes. No sabemos exactamente, escuchamos, nos comentan, pero no tenemos... ¿Pero no les había manifestado a ustedes preocupación por expedientes? No, a mí no, por lo menos. ¿Y la posibilidad de que venga por parte de lo que sería la conducción de Utgra? ¿Sobre qué? ¿Sobre el fallecimiento que esté vinculado con su trabajo natural? La verdad, nosotros no tenemos informe en ese lazo. A ver, mi papá fue una persona que trabajó muchos años en el sindicato y nunca tuvo problemas, nunca le pasó nada. Es más, tuvo que acordar con mucha gente, a veces con gremios, es más, en muchas ocasiones había otros problemas de otros gremios que me concluyó a mi papá para darle unas manos a ellos, para destrabar el conflicto. Así que yo considero, creo considerar que del lado de Utgra no viene la cuestión. Ya después de un tiempo considerable, transcurrido este luctuoso hecho para ustedes, ¿manejan algún tipo de hipótesis? ¿Le ha llegado información a usted como hijo? E información, imaginate, recibimos de todos lados el tema que, volvemos a repetir, es información, no es nada concreto ni nada como para poder ir a la justicia con eso.